Señoras y señores, tenemos penales A ver A ver, ahí tenemos en esta cámara exclusiva Messi el 1, Garay el 2, Agüero el 3 Maxi el 4, Bigli el último Vamos, a ver, Messi patea El primero Garay el segundo Agüero el tercero Maxi patea El cuarto Bigli patea el quinto Ahí están los penales de la Argentina Señoras y señores Definición desde el punto penal Aquí estamos en San Pablo Vamos Argentina Vamos que quiero volver a verte a selección Y ustedes como siempre del otro lado Haciendo el aguante al equipo argentino Conmovedor Lo que está ocurriendo en nuestro país Con cada uno de ustedes Señoras y señores Tenemos definición desde el punto penal El sueño se mantiene intacto Ni un reproche Ni siquiera uno Para estos jugadores argentinos Dejaron la piel Dejaron el corazón Lo jugaron con el alma Y ahí me quiero enfocar en Mascherano Conmovedor Fabuloso Fantástico Estremecedor Lo del corazón De ese equipo argentino Señores Señores Definición desde el punto penal Flar 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 El número dos El central de Holanda Va a patear el primero Señoras y señores penales Le va a pegar a Flar Es el primer penal de la serie Definición desde el punto penal Buscando un lugar En la final de la Copa del Mundo En esta producción de Pútbol para todos Flar para el primer penal Vamos Chiquito Vamos Romero Ahí va Flar para tirarlo Flar para este penal Flar Atajó Romero Atajó Romero Atajó Romero Atajó Romero No muy esquinado Pero Romero Con el brazo atrás Saca la pelota Un paso adelantado Los árbitros no lo cobran Y me parece que lo tienen que aprovechar Porque los árbitros No se inmutan Varios arqueros ya se han adelantado En esta Copa del Mundo Y nunca Nunca lo han cobrado Desde la mitad de la cancha Los jugadores argentinos Le van marcando a Sabela Quien es el próximo que patea Y le manda la señal a Romero Va Messi Messi para el primer penal Para la Argentina Ahí va Messi para darle Messi Ahí va Messi ¡Messi gol! ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino y argentino! Se vendrá el segundo penal para Holanda ¡Qué alivio! Después de un error Un acierto Messi con suma Calma Suma calma Va Robben Va Robben Va Robben Segundo penal para Holanda Va Robben Robben Gol de Holanda Gol de Holanda Están uno a uno Pero patea un penal más Holanda Le va a tocar ahora a Garay Va Garay para el segundo penal de la Argentina Segundo penal para la Argentina Va Garay para pegarle Ahí va Garay para el segundo penal de la Argentina ¡Garay! ¡Garay! ¡Gol! ¡Argentino, argentino y argentino! Se vendrá El tercer penal para Holanda Cada vez más presionado Holanda Cada penal de Argentina El arco es más chico para los holandeses Van Neyder En Neyder En Neyder ¡En Neyder! ¡Atacó Romero! Que le gritaba fuerte al medio Le gritaba fuerte al medio ¡Atacó Romero! ¡Atacó Romero, señores! ¡Atacó Romero! ¿Lo escuchaban ustedes? ¡Fuerte al medio! Le gritaba Romero ¡Claro que vamos! Y se jugó para el otro lado Se arrojó Las manos firmes para sacar la pelota Cada vez más chico Era el arco Bien Romero Muy bien Romero ¡Va Agüero! ¡Va Agüero! ¡Va el cun Agüero! Para el tercer penal de la Argentina Ahí va el cun Agüero Para el tercer penal de la Argentina Agüero Agüero ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Argentino y Argentino! ¡Gol del cun Agüero! ¡Se vendrá el cuarto penal para Holanda! ¡Kite! ¡Va Kite! Ahí va Kite Para este penal para Holanda ¡Kite! ¡Kite! ¡Gol de Holanda! ¡Gol de Holanda! Pero viene el penal ahora para la Argentina ¡Va Paxi! ¡La fiera Rodríguez! ¡Ahí va la fiera Rodríguez! ¡Vamos Argentina! ¡Va Rodríguez para el penal! ¡Es el cuarto penal para la Argentina! ¡Va la fiera Rodríguez! ¡Cuarto penal para la Argentina! ¡Ahí va la fiera para hacerlo! ¡Va la fiera! ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Gol! ¡Finales! ¡Jugamos la final del mundo! ¡Carajo! ¡Gol! 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 ¡Gritalo! 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 ¡Jugamos la final del mundo! ¡Jugamos la final del mundo! ¡Señoras y señores! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina te amo! ¡Jugamos la final de la Copa del Mundo! ¡Ya no sé más ni qué decirles! ¡Perdónenme pero no sé ni lo que digo! ¡No lo puedo creer! ¡Viviendo un sueño! ¡Sueño que todavía continúa! ¡Cerrá los ojos! ¡Haceme caso! ¡Cerrá los ojos que yo te lo cuento! ¡Cerrá los ojos que yo te lo digo! ¿Querés saber qué pasa? ¡Vamos a jugar la final de la Copa del Mundo! ¡Si tenés que llorar, hacelo! ¡Créeme! ¡Créeme que en este momento no me importa absolutamente nada! ¡Si lloro al aire, si no! ¡El corazón me explota! ¡Quiero abrazarlos a todos! ¡A todos los argentinos en un momento! ¡En un momento incomparable! ¡Volvemos a jugar una final de la Copa del Mundo! ¡Si! ¡Esa Copa del Mundo que estamos buscando desde que partimos! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño del cual no quiero despertar jamás! ¡Abrázate con el que tengas al lado! ¡No sabés lo lindo que es ser argentino! ¡No sabés! ¡No sabés! ¡Lo lindo que es volver a verte, Argentina! ¡Muero por vos, Argentina! ¡Todos esos 40 millones que a esta altura de la noche ya no les importa si hace frío! ¡No les importa absolutamente nada! ¡Yo quiero decirle a usted! ¡A usted que nos sigue permanentemente en esta producción de fútbol para todos! ¡Estamos recorriendo cada uno de los barrios! nunca, absolutamente nunca nos den caídos, porque saben qué, cuando las piernas no están, cuando ya la mente, cuando ya la mente no está fría, los argentinos tenemos, tenemos ese no sé qué, pero tenemos eso, tenemos esa increíble manera de levantarnos en situaciones límites, aquí estamos y no nos queremos ir, ahí están ustedes y tampoco se quieren ir, Argentina se mete en la final de la Copa del Mundo, un largo camino, un largo camino que compartimos con todos ustedes, lo vamos recorriendo desde aquel primer partido contra Bosnia, y pasó Irán, y decían, che, pero no tienen nada los argentinos, dale con Sabela y sigo Seguramente sensaciones muy fuertes debes tener Una gran alegría, un partido muy difícil, muy cerrado, creo que en el suplementario, en el segundo podíamos haber ganado, pero bueno, así son los partidos del Mundial. Te ha tocado pertenecer como jugador a un proceso que te perdiste el Mundial y terminó siendo campeón del Mundo. ¿Lo tomás como una cuestión personal, algo especial para vos? No, muy alegre, contento porque Argentina tiene dos títulos y bueno, llegamos a la final, vamos a ver qué podemos hacer. Un día menos de descanso y con suplementario. Contra un rival que ayer demostró ser muy difícil, obviamente. Así es, bueno, daremos todo. El mensaje para los argentinos que van a copar, obviamente, el Maracaná, que están siguiendo la transmisión a través de nuestro canal. El mismo de siempre. Humildad, trabajo y vamos a dar el 100% para tratar de ver si ganamos. Felicitaciones. Ahí estaba el técnico argentino. Ese abrazo de Mascherano con Messi. Es el abrazo de un país que sigue soleando. Cámara exclusiva de fútbol para todos. Qué placer, qué privilegio, qué sueño. Realmente, créame, que me gustaría ir un segundo a abrazarlos uno a uno. Yo sé cómo lo viven. Porque yo soy uno de ustedes, no se olviden, que la vida me puso aquí. Pero soy uno que también lo miró por tele, que también salió a las calles, que también fue en diferentes lugares a festejar con su familia y con sus amigos. Yo fui y soy uno de ustedes que solamente la vida me puso en este lugar de privilegio hoy para poder ser sus ojos y contárselo. Y entonces para mí es una hermosa responsabilidad. Que la hago con mucho amor. El amor que ustedes sienten por la camiseta argentina. Nadie se mueve de San Pablo. Nadie, absolutamente nadie. Como ustedes ahí, pendientes a lo que ocurre con este seleccionado argentino.